Hola amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a ver cómo activar las notificaciones de WhatsApp Web. ¿Para qué sirven estas notificaciones? Pues para que cuando tengas el navegador abierto y WhatsApp Web en una pestaña, podrás saber en todo momento cuándo te llega un nuevo mensaje de una conversación. Por si estás haciendo cualquier otra cosa. Si no las tienes activadas, puedes habilitar las notificaciones con estos sencillos pasos. Vamos hacia los tres puntos, entramos en configuración, a continuación notificaciones, y si tenemos desmarcada esta opción, le damos un clic y automáticamente se nos pondrán en activo. También tenéis que comprobar en la parte superior, donde tenemos la dirección de la página web, concretamente en el candado, dándole botón derecho, tenéis que comprobar que esté en activo, como lo tengo yo aquí, notificaciones, y está marcado como permitidas. Si no las tuvierais como permitidas, pues tendríais que entrar, estando en el navegador de Google Chrome, en el apartado de configuración, y en la parte de notificaciones, tendríamos que desplegar este menú, que por defecto lo tendríamos puesto por preguntar, pues le tendríamos que cambiar a permitir. Como veis, sale un aviso que volvamos a cargar la página para aplicar la configuración. Tendríamos que darle a este botón para volver a cargar la página y que esté todo actualizado. Os quería comentar que si cada vez que entráis a WhatsApp Web tenéis que buscar la dirección y escanear el código QR, hay un truco para que se os quede fija la pestaña, dándole botón derecho y en este apartado fijar. Lo marcáis y aquí, cada vez que abráis el navegador, tendréis el WhatsApp Web ya fijado. Para querer quitarlo, pues damos botón derecho y a la opción no fijar. Otro truco también sería pinchar en la dirección web, arrastrar al escritorio y soltar, para que se os quede un icono en el escritorio. Como veis, yo ya lo tengo aquí y cada vez que quiero abrir el WhatsApp es dándole doble clic y se nos carga al instante, sin necesidad de tener que escanear el código QR. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros para no perderos ningún nuevo contenido y nos vemos en el siguiente. Gracias y saludos.